Mi papá le pide a Enrique que se venga de la gente que le ha hecho daño. Me dijiste que yo corro peligro. Sí. ¿Por qué? ¿Recuerdas a Enrique Rojas? No. Vamos, me suena, pero debo conocerlo. Hace años cancelaste los pedidos de la hoja de lata de su fábrica. Claro, claro, claro. Su material empezó a llegar con muy baja calidad, por supuesto, sí. Bueno, pues Enrique Rojas es el papá de Enrique. ¿Qué? Yo también me sorprendí muchísimo cuando Enrique me lo confesó hace algunas horas. A ver, ¿quién no fueron juntos a Harvard? Sí, pero Enrique jamás me habló de su papá. Nunca me dijo que él te echaba la culpa de la embolia de su padre. Se cambió el nombre y no se ha estado mintiendo todo este tiempo, Fernando. Sí, sí, se ven así, sí, pero a ver, todo esto te lo dijo noche. Bueno, lo escuché cuando Enrique dialogaba con su papá. Sí. A ver, tú me lo recomendaste para que ocupara la vicepresidencia de la empresa. Fernando, te estoy diciendo que yo no sabía nada. Bueno, tampoco fue mi amigo del alma. Nos conocíamos, fue un alumno brillante, tenía un currículum impresionante. ¿Cómo voy a adivinar que quería estar cerca de ti para vengar la embolia y luego la muerte de su papá? ¿Y lo de Fanny? ¿Y qué con Fanny? ¿Qué con Fanny? ¿La acosó? Bueno, pues quizás se quería vengar de ti haciéndole daño a Fanny. Bueno, entonces quizás todavía quiera hacerle daño a mi hija, ¿no crees? Pues no sería nada malo. Edith, pórtate bien, ¿sí? ¿Pliz? Sí, lo prometo. Es tu cumple y además no tengo que pelearme con Gimela. ¿Pinky promise? Pinky promise. Pero ¿sabes qué? La neta es que tampoco te prometo la sonrisa. ¿Por qué? Edith, simplemente estoy pidiendo una relación civilizada, ¿ok? Lo pensaré. No, no es cierto, estoy cumplida. ¿Te dijiste que Enrique quiere vengarse de todas las personas que le hicieron daño? Enrique puede pensar que Fanny fue la responsable de que tú lo corrieras en la empresa. No, no, no. Fanny lo rechazó, Isabela. Enrique está zafado, Fernando. Y puede intentar cualquier cosa contra tu hija. Hay que tener muchísimo cuidado. Voy a ponerle seguridad a Fanny. ¡Layon! Yo, joven, la señorita Fanny todavía no llega de la escuela. Pero ya son más de las tres, ¿no? ¿Qué haces aquí, León? Hoy es cumpleaños de Fanny. Vine a felicitarla y a traerle unos regalos. Puedo pasar, ¿verdad, Bruno? ¡Layon! Digo, joven León. Le repito que la señorita Fanny no se encuentra aquí. Tienes que hablar más despacio, Bruno. Le cuesta trabajo entender. Tranquilo, Lenín, tranquilo. Sí te escuché, Lenín. Oye, no sabía que eras cursi, ¿eh? Pensé que eras un intelectual. Yo pensé que tú habías cortado a Fanny y que ya no querías hablar con ella. Pero, por favor, siéntate. Bruno, voy a esperar a Fanny aquí. Ah, carajo, me calles. Ups, go. ¿A poco tienes miedo de que recupere a Fanny? Creo que eso va a estar muy difícil, León. Así que no. No tengo miedo. Ey, 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 ey. Te quitísí, te quitísí. Hola, Ana. Hola, León. ¿Qué haces aquí? Sin Laura. ¿Qué haces aquí? ¿Qué onda, papá? Hija, ¿dónde estás? Nada, Edith está haciendo tiempo para no llegar antes de tiempo a mi fiesta sorpresa. ¿Sorpresa? Pues ya no tanto, ¿verdad? Pero dime, ¿qué onda? Nada, solamente quiero saber si estás bien. ¿Por? Mira, cuando nos veamos en la casa, podemos patecar, ¿sí? Pero quiero que sepas que tendrás un equipo de seguridad. O por lo menos un elemento, ¿sí? Para cuidarte. Después te explico, mi amor. Te quiero mucho. Si pasa algo, ¿me marcas? Ok, papá. Sí. Ana, solo quería felicitar a Fanny. Entonces ya, te acordaste de ella, ¿no? De repente. Las cosas no son así, Ana. ¿No? Tú sabes que yo pienso en ella todo el tiempo. Ay, sí, sí. ¿Por qué lo voy a saber? Digo, ella me contó lo de Laura. Y mira, estoy enterada de todo, hasta lo del incidente de Año Nuevo. Fue un error, Ana. Estaba dolido y enojado. Mira nada más qué cosa. ¿Cuántas veces hablamos de esto? ¿No te dije que tus babosadas iban a hacer que perdieras a la Fanny? ¿Y qué pasó? Pues eso. Perdón, Ana. Pero no, es que a mí no me tienes que pedir perdón, no me tienes... Es más, yo ni debería de estarme metiendo, pero estoy haciendo esto porque creo que Fanny no te debe de ver aquí. Ok, entonces me voy. Exactamente. Pero por favor, amiga, por favor, tienes que fingir sorpresa, tienes que tú créértela, por favor, ¿sí? Tranquila. Si no sabes que Lenin me mata, es que de verdad Lenin me mata. Sí, a ver, Edith, en cuanto yo entre y todos digan sorpresa, yo voy a decir, oh, my God, ya. Sí, sí, exacto, como que, como que sí te impresionaste y... No, pero en serio, ¿sí? Sí. Feliz cumpleaños, Fanny. ¿Qué haces aquí? Pues es tu cumpleaños, ¿no? Quería felicitarte y traerte un regalo. Gracias. Gracias. Bueno, te dejo porque te estoy esperando, Lenin. Es neto, yo no te lo das cuenta, ¿verdad? ¿Qué? ¿Que ya me cambiaste por Lenin? ¿Vienes a desearme feliz cumpleaños y te enojas? Qué bueno. Perdón, Fanny, pero es que estoy muy celoso. Soy yo el que debería estar allá adentro esperándote, el que estuviera todo el día contigo, no él. Cuídalos segundos al besar mis labios. Nos espera el mundo para enamorarnos. ¡Sorif! ¡Sorif! ¡Mari, te queremos! ¡Te queremos! ¡Mari, te queremos! ¡Te queremos! ¡Mari, te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Qué sorpresa tan padre! Gracias. ¡Vamos a darle amor, la bolita! ¡Qué me sigas! ¡Amor, la bolita! ¡Amor, la bolita! ¡No pude evitar disolverme en tu mirada! ¿Crees que nos podemos ver? ¡A tu lado hay notizadas! De verdad, muchas gracias, Lenin. Están increíbles los hashtags y todo. De nada, Estefanía. Justo en el momento que entraste aquí noté que... Sí. León me estaba esperando afuera. Sí. Me lo imaginé. Yo también me lo encontré aquí adentro. Es que no entiendo neta por qué viene aquí y me felicita como si nada por mi cumpleaños. Y claro, para variar se tiene que enojar como siempre. Es que... Perdón. No tengo nada que perdonar, Estefanía. Cuando te conocí tenías novio. Y quieras o no, León es parte de tu vida. ¿Sabes qué? Yo no quiero que sea parte de mi vida. Quiero que salga porque me duele demasiado, Lenin. A mí ese tipo siempre me dio mala vibra desde que lo conocí. Y resulta que todo era una venganza en contra tuya. Eso por eso. Pero que entonces... O sea, lo de la foto. ¿Te acuerdas lo de la famosa esta que subieron? ¿No crees que haya sido cosa de Enrique? No sé. Yo creo que no lo había pensado. Tal vez... Tal vez Enrique salió con Linda. ¿No? Pues... Digo, porque ahora que lo pienso, ¿cómo vamos a saber que Isabel está diciendo la verdad? ¿Por qué? Tendría que mentir. Ay, Fernando. Estamos hablando de Isabel, ¿así o no? Sí, sí. Pero esta vez sí la vi... La vi muy asustada. Bueno. ¿Pero te dio alguna explicación de por qué Enrique la dejó ir? Ah. ¿Ves? Hola, guapo. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? ¿Estabas viendo tu face? Ah, sí. El nuevo look me hizo un poco más popular en las redes sociales. Te ves guapísimo. Gracias. Es fascinante descubrir el impacto de las redes sociales. Aunque un poquito triste darse cuenta que se basa principalmente en aspectos como... superficiales. Ah. En lugar de valorar lo que es realmente importante, ¿no? Lo de adentro. Bueno. Rápido. Antes de que venga Edith. Oye, por cierto, ahora que lo pienso, tú nunca me has contado nada de tus exnovias y así. Ah, bueno, pues, ¿qué quieres saber? Pues, no sé, lo que tú quieras. Me puedes contar. Ay, perdón. Fanny. ¿Y Jimena? No sé. ¿Para? Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Perdón. ¿Qué pasa? No, 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 no. Edith. Edith, Edith. Jimena, Jimena, por favor, no. Por favor. Es que... ¿Qué pasa, Nando? No está bien que nos besemos. A mí me parece muy bien. Es que yo todavía no sé qué hacer bien. Por eso te pedí no verte. Sí. Perdóname, pero... Bueno, yo sé que ni Edith ni tú se merecen esto. Eso lo tengo claro, pero estoy confundido. ¿Y este beso no te ayudó a aclarar las cosas? Es... Sí, pero... Aléjate de Nando, Jimena. Es mejor pecar de precavidos. Y más con lo que me acabas de decir, Defán. Sí. El licenciado Torres ya contactó a la mejor agencia de seguridad. ¿Entonces le vas a poner guarros, los guaruras, a la FANIS? Escoltas, escoltas, Ana. Sí, sí, sí lo voy a hacer. Vamos, mientras se aclara todo, os detiene a Enrique. También voy a poner aquí en la casa. Pero el que más necesita eres tú, ¿no? No te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Sí, está bien, lo voy a hacer. Mira, chance sí soy bien clavada, pero... La neta es que... No sé, siento que algo le falta a la historia de Isabela. No, pues sí, tienes razón. Si Enrique quiere vengarse de todos los que le hicieron daño y él piensa que Isabela es responsable de lo que le pasó, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué le dejó eso? Mira, me voy a aventar a decirlo. ¿Qué? ¿No pudieran ser ellos como cómplices? Pudiera ser, ¿no? O sea, es pura especulación. No supone, pues... Isabela lo recomendó porque iban juntos en la escuela en el Harvard. Y luego cuando renunciaste, él sí hizo el presidente y luego ella la vicepresidencia. O sea, está como raro, o no sé. Bueno, como sea, André que está loco. Tiene alucinaciones. Sí. Y eso lo dicen los médicos. Sí. Te escapó de psiquiátrico, mató a un enfermero. Sí, yo sé, o sea, de que tenemos que estar ojo de chicharos, sí tenemos que estar precavidos. Tenemos que estar muy precavidos, sí. Sí, sí, hay que hablar con Fanny también, hay que hablar con Fanny. Y hablar con Fanny. Ya. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Fanny! 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 ¡Córrele, Bernardo! ¡Córrele! ¿Qué pasa? ¡Ven, que se está peleando ya! ¡Se quiere, quién va! ¡A ver, ya, por favor! ¡Aquí no se arreglan las cosas! ¡Mira, qué les pasa! ¡Señor, vengan! ¡Ey, ey! ¡Ey, no! ¡A ver, espera! ¡Eví, que chirra! ¡Eví! ¡Ya, ya! ¡Por favor! ¡A ver, por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Oye! ¡Ya va! ¡Ya no basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Esto no es un burdel, un congal Se supone que son unas niñas universitarias, educadas ¿Cómo es posible que se pongan así a golpes? Bueno, que son cavernícolas, ¿o qué les pasa, caramba? Exijo respeto para mi casa, mi familia Perdón, señor ¿Y tú? ¿Cómo permites esto, hijo? Papá, Lenny y yo estábamos tratando de detenerla desde el principio Se están peleando por ti, Nando Ajá Y créeme que no, no, no me siento nada bien por eso Y no, no era mi intención en ningún momento, ¿eh? ¿Y bien? Déjame hablarle con ellas, por favor No tolero este comportamiento en mi casa, es indigno Confío en que esto no se repite No, papá, no va a volver a pasar Bueno, después hablamos Sí A ver, no puedo creer que hayan llegado a esto No se pueden agarrar a golpes, Edith, son damas No se pueden agarrar a golpes, mucho menos por un hombre Lo sentimos mucho, Nando Perdón Perdón, es que yo fui la que empezó la broca Pero ¿sabes qué? Es que no es justo que Jimena se mete a su cuerpo Edith, a ver, Edith, tranquila Suéltame A ver Desde el principio he sido honesto con las dos Y no hay justificación para pelearse así, Jimena Yo no quiero que se lleven mal A ver, para empezar, son amigas de Fanny, las dos Las cosas no se arreglan de esa manera Permítanme que no va a volver a pasar, por favor Ok ¿Edith? Edith Sí, ok, ok, lo que dices Nando, ¿puedo hablar con ellas? Adelante, por favor Edith, te he rogado mil veces que trataste de llevarte bien con Jimena Ay, ¿cómo nos habló de la universidad? ¿Qué onda? Perdona, Fanny, en serio, lo siento mucho Además, es que tú sí sabes lo que a mí me pasó Y tengo muchas broncas en la cabeza, ¿sabes qué? Que en el fondo sí, pues sí, sí, soy insegura Y tú ya sabes que yo viví en la calle Y así me enseñaron a arreglar a mí las cosas Yo también he tenido mis broncas, Edith Casi me muero en la alberca de mi casa Nando me salvó la vida ¿Te das cuenta? Nando le debo mucho Él convenció a mi mamá para que me mandara este tratamiento en Estados Unidos Gracias a Nando, mi mamá y yo teníamos una relación Minas, queda claro que las dos lo aman Pero ustedes no se pueden estar peleando así ¿Ok? A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo las quiero mucho las dos Pero me da miedo cada vez que van a estar juntas Y que no pueden convivir ¿Saben qué? Yo pienso que lo mejor es que sale gente Nando Y que le den el tiempo que necesita para pensar las cosas Digo, si ustedes lo quieren esperar Porque obviamente también tienen que ver por ustedes Y ni modo, lo siento mucho Pero cuando nos veamos Va a tener que ser en un lugar donde Nando no esté ¿De acuerdo? Fá, perdón Perdón Ya, aliviándose, please Me descubrirá, no me descubrirá Con este disfraz voy a poder entrar al chica Sin que el panzón asqueroso del gordoteo si me descubra Iré, lo iré Ay, sí, voy Esta noche voy a descubrir de una vez por todas El gran misterio de Ana Leal Se la va a llevar de viaje Se la va a llevar a la playa La más noca de todas las nocas A la criada de Quinta Y claro, claro Allá, frente al mar Le va a pedir que se case con ella Le va a dar el maldito anillo Maldita sea Damas y caballeros Con ustedes La única La hermosa Y la más talentosa de todas Ana ¡A la hermosa! ¡A la hermosa! ¡A la hermosa! ¡Gracias! Al dueño no le gusta que la gente grabe videos, señor. ¿Y por qué? Nada más le digo que si lo ve grabando lo van a sacar de aquí. Guarda el celular. Está bien, está bien. Yo guardaré, no lo guardaré. Se lo daré, no se lo daré. Esto es para ti, para que te compres lo que quieras. Gracias. ¿Otro martini? Me lo tomaré, no me lo tomaré. Pues sí, sí me lo tomo, a ver. Ok. Ándale. No lo hace nada malo. Eso quiere decir que lleva mucho, pero mucho tiempo en el tubo. Esto sí es tu destrucción, Ana Leal. ¡Mamacita! ¡Hermosa! ¡Bravo! ¡Bravo, Ana! ¡Bravo, bravo! ¡Eres mía, Ana! ¡Qué guapa eres, Ana! ¡Gracias! 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 Cabaste tu propia tumbana. ¡Vamos, señores! Necesito que esos aplausos sean todavía más fuertes. Fuertes esos aplausos. Soy genial. 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 Ya eres genial. ¡No, ya eres genial! ¡Soy muy genial! ¡Suscríbete al canal!